¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens del Azar de aquí de Arredos de Poca M y pues en este video quiero enseñarles cómo formatear la memoria en la Octopa de CP30 después de ahí conectarla a la computadora y transferir los presets que yo ya les he enviado por ahí a algunos clientes y de ahí pues transferir la memoria a la Octopa de CP30 y programar algunos presets en la Octopa de CP30 porque ya había hecho este video antes y creo que pues tal vez no me expliqué bien y quiero explicarlo un poquito más detallado para que no tengan problemas para cada vez que les envíe los presets o las personas que han ordenado mis presets que se los he enviado por correo pues no tengan ese problema ¿ok? entonces vamos a hacer este video tutorial ojalá y les sirva de gran ayuda y puedan entenderme un poquito más en este video ¿ok? así es que pues denle like a este video, compártanlo con sus camaradas y por supuesto pues sí, vamos al video tutorial sin más preámbulos ok, el primer paso que tienen que hacer es formatear la memoria en la Octopa de CP30 para que de esa manera pues podamos transferir de la computadora los presets a la memoria ¿ok? entonces solamente quiero decirles algo de que antes de que empiecen a formatear la memoria cuiden bien que no sea una memoria que tenga archivos o cosas de importancia porque se van a borrar totalmente entonces necesitamos una memoria que no tenga información que ustedes utilicen porque se va a borrar toda la memoria ¿ok? solamente va a ser utilizada para la Octopad de esa manera pues ustedes ya saben para que no vayan a poner una memoria que contenga archivos de importancia y se les vayan a borrar y me vayan a echar la culpa aquí ok, ya que conectaron la memoria en la parte trasera de la Octopad pues el siguiente paso es irnos a menú, donde dice menú nos va a mandar a esta pantalla que está aquí y después de ahí pues tenemos que seleccionar donde dice USB que el cual con este botón nos vamos a darle vueltas hasta seleccionar USB ok, después de ahí vamos a presionar el botón tercero 1, 2, 3, el botón tercero aquí y nos va a mandar hasta esta pantallita donde dice Kit, donde dice View, Load, Save, Format nosotros vamos a seleccionar la opción que dice Format ok, y de la manera que lo vamos a hacer es con el botón de en medio con el que está aquí, vamos a seleccionar hasta donde dice Format ok, y ya nos manda a esta opción que está aquí este folder que dice Format y después de ahí pues vamos a presionar el botón 1, 2, 3 este mismo botón, el 3, lo presionamos y nos va a advertir que si queremos borrar toda la información le vamos a decir que sí entonces, de todos modos siempre nos advierte antes nos dice que si queremos borrar todo porque se va a borrar por completo toda la información así es que no tengan archivos ahí de importancia porque se van a borrar, ok después de ahí pues otra vez volvemos a presionar este botón y otra vez y ya este, lo está formateando ahí el USB, ok tengan en cuenta que cuando está formateando la memoria no deben de pegarle a los pads porque puede ocurrir algo ahí en el transcurso así es que te lo advierte aquí que dice que no le peguen a los cuadros en lo que está formateando el USB, ok ok, pues ya que está formateado el USB ya está listo pues nos salimos de ahí nos vamos a, pues nos salimos de esa opción y lo que, el siguiente paso pues es sacar el USB o la memoria y conectarlo a la computadora y pues vamos a ese paso número 2 y nos vamos a la computadora para seleccionar los presets y transferirlos a la memoria, ok ok, pues el siguiente paso es localizar la memoria en su computadora en este caso pues yo uso una Mac y este, ustedes pueden, hay algunos que pueden usar PC y este, o diferente sistema de, pues de computadora en mi caso pues este, mi para localizar la memoria donde cuando conecte a mi computadora me va a aparecer que dice SPD30 automáticamente cuando ustedes formatean la memoria en la Octopath SPD30 pues la memoria va a tener su nombre se le va a poner como SPD30 entonces les va a crear algunos folders en la memoria para que ustedes, este, ahorita seleccionen el folder que les voy a decir para que pasen los presets ahí, ok entonces, ya que localizaron la memoria van a este folder que dice Roland después de ahí, pues van a hacerle click a otro folder que dice SPD30 como pueden ver después de ahí, pues van a darle click a este folder que dice Data y nos va a mandar estos tres folders, ok y ustedes van a seleccionar el folder que dice Kit aquí en este folder es donde van a transferir los presets a, pues a las personas que ya se los envié por correo este, que ya los tienen localizados en su computadora pues van a, a poner los presets en este folder que dice Kit, ok yo voy a localizar este, mis presets para el ejemplo ok entonces, yo los tengo pues aquí en este folder tengo mis presets son 30 presets los voy a seleccionar todos los presets y los voy a mandar a este folder que dice Kit ok ya me los mandó aquí y de esta forma es como ya se transfieren todos los presets a la memoria y el siguiente paso, pues es más que nada sacar la memoria de la computadora e ir a la Octopad de SPD30 y programar los presets según como ustedes quieran la numeración si quieren poner el preset número 1 pues en el, en el banco número 1 pues ahí van a programar o si quieren poner este preset en, en el número 32 de su máquina pues ahí lo pueden seleccionar, ok entonces ahorita les voy a indicar como pueden hacer eso en la máquina ok, pues ya el tercer paso es este a, pues programar los presets o, o cada preset en su numeración donde quieran ustedes programar en mi caso, en el número 35 de mi Octopad yo voy a programar el preset número 1 y para hacer ese, ese, esa transferencia o esa programación lo que tenemos que hacer pues es irnos a menú nos vamos a menú aquí después de menú pues vamos a seleccionar donde dice USB aquí nos vamos a USB y pues con este botón pues presionamos USB y nos va a mandar esta pantallita parecido como cuando estábamos formateando el, el, la memoria entonces en vez de irnos a format nos vamos a ir a donde dice Load donde dice Load en esa opción y lo que vamos a seleccionar es donde dice Kit aquí donde dice Kit automáticamente se selecciona entonces lo que vamos a hacer es con el 1, 2, 3 en este botón vamos a presionar y nos va a mandar hasta esta opción donde salen todos los presets que ya están programados que habíamos transferido a la computadora que son 30 presets ok entonces en este caso pues voy a programar el preset número 1 en el pues en el número 35 que había seleccionado en mi máquina y lo que vamos como lo hacemos es con el botón 1, 2, 3 aquí la prechurramos y nos va a decir que si queremos en verdad programar ese preset número 1 en el número 35 y le vamos a decir que sí ok ok ya está programado entonces nos salimos de esta opción y como pueden ver en el número 35 se programó el preset que dice ADP poca m ok entonces es así como ustedes van a programar los presets en la octopad pues en la octopad SP de 30 vamos a programar otro más otro preset para que vean como se puede programar el otro en este caso lo voy a programar el número 36 voy a seleccionar el número 36 en mi octopad seleccioné el número 36 ahora pues el mismo procedimiento nos vamos a menú después de menú pues nos vamos a donde dice USB en esa opción el mismo paso en el 1, 2, 3 presionamos nos vamos a donde dice LOAD donde dice LOAD seleccionamos en este botón medio nos vamos a donde dice LOAD después de ahí pues seleccionamos 1, 2, 3 con el botón número 3 1, 2, 3 aquí presionamos y en este caso pues voy a seleccionar el número 2 vamos a ir hacia abajo seleccionar el número 2 con este botón pues le damos hacia arriba o hacia abajo entonces vamos a seleccionar el número 2 que viene siendo QBAN KIT y después de ahí pues 1, 2, 3 presionamos este botón le decimos que sí otra vez y pues ya nos lo programó y salimos de ahí y como pueden ver en el número 36 pues ya está el QBAN KIT ahí está ya programado ok y es así como pues se programan los presets ojalá y este me hayan entendido un poquito más detalladamente ok mis amigos pues ahí quedó el video tutorial que quería explicarlo un poquito más detalladamente ojalá y pues me hayan entendido un poquito más si me quieren seguir en mis redes sociales pues no olviden este checar en la descripción de abajo los links en Facebook en Instagram ahí me pueden seguir me pueden mandar mensaje cualquier duda y pues voy a tratar de ayudarlos en lo que pueda ok ya están a la venta los presets los empos para que los utilicen este ya sea en la SPD SX o cualquier otra programación los empos en formato WAVE también los tengo a la venta los presets que estaban ahorita en el video mirando pues este también están a la venta para los que los quieran ordenar y por supuesto no olvides suscribirte y dejar un grandizo like en este video para que pues sigamos echándole ganas en este video en este canal y pues hacer más 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 contenido para todos ustedes ok otra cosa que quería mencionar es que ya está este disponible el nuevo video oficial de mi nueva agrupación que se llama Grupo Dragón les voy a dejar el link aquí abajito para que vayan a ver el video y por supuesto se suscriban también al canal de Grupo Dragón sería un gran apoyo de todos ustedes los que les gusta la música grupera los que les gusta la música romántica vayan y dan click a ese link que voy a dejar también aquí en la descripción Grupo Dragón llueve sobre mojado el nuevo sencillo que tenemos por ahí ya en las redes sociales para que vayan se suscriban a mi canal y le den like y comenten el video ok gracias como siempre les digo éxito para todos ustedes pues nos vemos en el próximo video muchas gracias bye bye chau Gracias.